El territorio costaba, se cree que te enviaban aproximadamente dos bagullos o dos elementos que contenían la marihuana. Y luego la empanada se vendía a unos 50 pesos. Toda esta información que estamos contando es parte de, obviamente, lo que emana del parte policial. Todo esto está anotado y ha sido chequeado, obviamente, y tiene que ver con el procedimiento que se realizó en las últimas horas. El ingenio narco nos sorprende permanentemente, nos causa impresión de cómo se van mimetizando, cómo van entrando en algo tan simple como es, a lo mejor, el delivery de comida de una persona. Lo que no nos entra en razón es que lo difundan a través de la carta de delivery. Es decir, la sola mención de la actriz en torno a eso era un código que, evidentemente, los narcos sabían que sus consumidores manejaban también. Por supuesto. Y además, Mariano, porque secuestran, entre los elementos allí encontrados, una balanza de precisión y un dato. Recién hablábamos de la venta de marihuana que llegaba vía las pizzas ofrecidas bajo este slogan, ¿sí? La pizza o la especial de Dolores Fonsi. También vendían, o por lo menos entregaban vía delivery, cocaína. Porque encontraron también, entre los elementos secuestrados, 50 envoltorios o papelitos de cocaína, como habitualmente se los conoce, o eran llevados, ¿sí? Esto tenía un costo, en el caso de la marihuana, la especial de Dolores Fonsi, cuando los clientes ya tenían acceso y llamaban vía delivery de unos 100 pesos. Y te llegaba a tu domicilio. A ver, el valor de la pizza...